Hola colegas, muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Martínez Soy el individuo que lleva adelante esta página web Ojo Y este magnífico, estupendo y maravilloso, increíble canal de videotutoriales de YouTube Que ya cuenta con más de 140 videotutoriales y más de 125.000 reproducciones Con videotutoriales de todos los tipos y todos los colores Windows 7, Windows 8, Windows 6, Windows 7, Windows 8, Windows 6, Windows 7, Windows 8 Excel, IP, Cowboy, Garot, Telebook, todo lo vendemos, lo regalamos bien Hecha la presentación, está extraña, vamos a empezar ya a ponernos serios Bueno, a todos nos pica el gusanillo con Windows 8 Yo llevo, desde que lo pillé, pues replanteando, ¿no? Defragmentándome el cerebro y he pensado, digo, bueno esta vez no me va a pillar el toro Y bueno, pues si me pilla, que me pille un poquito más adelantado Y lo que quiero es empezar a ver el tema de las redes, ¿de acuerdo? De Grupo Hogar no hemos tocado nada, ¿no? Porque siempre lo he considerado un tema doméstico Y creo que en ocasiones con esas cosas cometo un error Porque si bien no le doy un enfoque profesional a este tipo de funciones Si que es cierto que luego somos nosotros los profesionales los que debemos de prestar soporte A este tipo de servicios de red, ¿de acuerdo? Aunque no sea nuestra base principal de trabajo Entonces, bueno, he pensado que en esta ocasión vamos a ver el tema de los grupos de trabajo De Grupo Hogar, perdón De Grupo Hogar Y bueno, pues que mejor que verlo con una mezcla entre Windows 7 y Windows 8 ¿De acuerdo? Bien, en esta ocasión, y como lo hago muchas veces Pero hoy lo voy a decir Hoy, ten confianza Eh... Yo nunca he hecho esto Nunca lo he hecho ¿Vale? Aquí había un Grupo Hogar ¡Guau! ¡Qué pedazo de imagen! Aquí había un Grupo Hogar Aquí había otro Grupo Hogar O sea, puedo configurarlos, ¿no? Pero nunca los he configurado O sea, no sé qué es lo que va a pasar ¿De acuerdo? Así que bueno, lo que vamos a hacer es Lo voy a crear en Windows 8 Que nunca lo he hecho Y luego voy a ver si puedo unir el Windows 7 al Grupo Hogar que había creado en el Windows 8 Y a ver si se ven las máquinas, a ver qué pasa ¿De acuerdo? Todo es cuestión de probar Bien Para ello me voy a venir aquí al Desktop este Panel de Control Bueno, me vengo al Desktop ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hacer esto bien Bien hecho Entonces, ¿Cómo abrimos el Panel de Control? Es que lo acabo de probar ¿Vale? Pues Control ¿Vale? Si ejecutamos Control Seguimos cayendo aquí Y luego, pues bueno Como esto está en inglés En inglés Pues escribimos Networks Networks Perdón Answering Center Aquí lo tenemos Y ya hemos accedido al Centro de Redes y Recursos Compartidos ¿Vale? Esto en Windows 8 Estamos viendo, ¿eh? Bien, pues ahora en este Windows 8 Sabemos que para crear el Yeslet de Open Esto tiene que ser una Red doméstica ¿Vale? Entonces vamos a ver si ahora Yo puedo Hacer las cosas Homegroup Bien, me vengo a Homegroup Windows detect another homegroup on your network Bien, vamos a ver Si es que este tiene el Homegroup abierto Aquí escribo Redes Le meto un Enter Y se me abre Red doméstica Grupo hogar unido Estupendo Abandonar el grupo hogar O sea, abandonar el grupo hogar Vale Yo pensaba que lo había hecho abandonar el barco Pero este no lo había abandonado Bueno No pasa nada Me vengo aquí Y por las dudas Vaya Perdón Si escribo aquí Control No creo que me aparezca el panel de Control Pues sí Pues mira tú que interesante Hemos descubierto otra cosa Yo por lo menos Ah, pero me hable el panel de Control místico este Bueno More settings Y aquí vamos Network and Internet Network and Sharing Center Ya golpe de ratón No tengo nada de pelear Homegroup Joined Pues vale Esto a mí que me lo explique alguien Lea B de tal Lea B de Homegroup Porque yo lo que quiero es crearlo con el Windows 8 Y estos es que se enganchan uno al otro Estos van perdidos Vale Close Vale Private Network Ready to create Vale Le damos aquí Créate a Homegroup Home sin R No Homer Homer de Simpson no Home Vale De casa Doméstico Bien Siguiente ¿Qué queremos compartir? Queremos compartir la vida aquí con esta gente tan enrollada Del grupo hogar Le damos a siguiente Y vamos a ver que sucede Bien Aquí tenemos ya la contrapassword ¿Vale? Contrapassword es una mezcla entre Spanglish y... Y vale Ya está Vale Ahí nos quedamos Bien Yo ahora esto lo copy Eh... Tanken ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Cerrar Y ahora venimos aquí Vamos a ver si puedo unir esta máquina al grupo hogar ¿De acuerdo? Disponibilidad para unirse Muy bien Unirse a ahora Impresoras te he dicho que no Documentos te he dicho que sí Siguiente Y a ver si me hace el copy paste Bien Pues no me hace el copy paste Vale Ahora viene... Ahora viene lo divertido Tenemos que venir aquí al explorador Andrés Venirnos a Homegroup Si yo ahora quiero que me des información View the Homegroup Password ¿Vale? Pues botón derecho View the Homegroup Password AM... Mira Vamos a hacer una cosa Me vengo aquí Change Homegroup Settings ¿Vale? Es que yo hablo en inglés Que es muy... Español ¿De acuerdo? Change the password Y change the password Y otra vez change the password Entonces aquí le ponemos Password.com Por ejemplo Para que sea más guay Next ¿Qué quiere decir? Vamos para adelante Password.com Muy bien Si es que eres un fiera Te lo has aprendido la primera Vale, venga Cachondeos aparte Que estamos muy cachondeos Ahora aquí escribimos Password.com Y le doy a siguiente Y ya está Y ya está Se unió al grupo En el hogar ¿De acuerdo? Grupo no gasta Compartido bibliotecas En este equipo No pasa nada Ese es el plan Compartir bibliotecas ¿De acuerdo? Si ahora me vengo aquí Mira aquí lo tenemos ya Pablo Martínez Y Soporteti ¿De acuerdo? Si yo ahora me vengo para acá Pinchamos aquí Aquí está Pablo Martínez De Soporteti PC ¿Vale? Que es la máquina del Windows 8 Si le meto caña Pues aquí me aparecen los documentos Y aquí si le meto caña Pues aquí me aparecen los documentos Si me voy al Network Y me voy al Network Vamos a ver que aquí hay un tinglado Salvaje Bien Soporteti PC Es esta máquina ¿Vale? No os estoy timando Soporteti PC Es esta máquina ¿De acuerdo? Y la otra máquina Es lo que tiene las redes virtuales Cuando están en modo Bridge Que me aparece mi equipo de De verdad El Web Box Server Que es para compartir ¿Vale? Y tal Y bueno pues nada Aquí está Ya vemos que podemos acceder Chachipilongui ¿De acuerdo? Users Pablo Martínez ¿Vale? Aquí podemos acceder Chachipilongui A los recursos de la red El tema de compartir en GrupoGar Bueno no era el plan del vídeo Pero ya que estamos Vamos a ver Pablo Martínez Pablo Martínez Si yo pincho aquí Por ejemplo Y le doy A Sare Esto me lo han cambiado Homegroup Read And Edit Lectura y escritura Lectura Especificar peña O sea gente People Personas Humanos ¿De acuerdo? Y bueno pues ya está Ya hemos creado Un grupo hogar Entre un Windows 7 Y un Windows 8 ¿De acuerdo? Bueno ahora que estoy terminando Si ha llegado a este punto Quería comentar una cosita Así breve Rápida Por encima Y es la siguiente Bueno Como ves Parece que estoy más colgado Con el tema de los videotutoriales Hago más tonterías Y bueno yo simplemente Pues quiero saber tu opinión ¿Vale? ¿Qué piensas de Bueno pues de que yo haga Los temas estos así Esto se me ha dejado A gendering dingao No pasa nada Bueno pues yo lo que quiero saber Es eso ¿Qué te parece que yo haga los videos así? ¿Te parece guay? ¿No te parece guay? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres más serios? ¿Mucho más serios? ¿Un poquito más serios? Nada más Al punto Muy hecho Poco hecho ¿De acuerdo? Como tú quieras Tú me pides el videotutorial Mira Oye tío Te rayas un poco Un poco más serio Vale Sin problema Que casi está de lujo O nano Más locura Añádele locura Que está muy Lo que tú quieras ¿De acuerdo? Yo Los que me siguen De hace tiempo Saben que Siempre atiendo Todas las consultas Y trato de Complacer a todo el mundo Así que Tu opinión cuenta Y bueno Pues eso Que cualquier cosita Cualquier matización Que tengáis que hacer Me la dejáis En forma de comentario ¿De acuerdo? Muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Que nos seguimos viendo Que vamos a ir haciendo más cositas Hasta luego